Yo conocí el amor, es muy hermoso, pero en mí fue fugaz y traicionero, volvió canalla lo que fue glorioso, ley es el placer por el dinero. Amor, por ti bebí, mi propio llanto. Amor, fuiste mi cruz, mi religión. Es justa la revancha y entretanto sigamos engañando al corazón. Sigamos engañando al corazón.